A ver, pero yo lo que recuerdo que contaba don Marco T, que él era jefe de personal del terminal de Cartagena. Es que él un día iba recorriendo las instalaciones del terminal y vio a un moreno ahí que estaba sentado y él escuchó un murmullo, el tipo decía unas cosas ahí. Y entonces Marco T, que oyó el murmullo ese, le llamó la atención y se le acercó y dijo, ¿Usted qué está haciendo ahí? No, aquí estoy cantando unas cositas que yo he hecho, pero lo espero allá en mi oficina. El ICR dijo que llegó nervioso porque creía que lo iban a suspender a votar porque no estaba trabajando. Porque Marco T era el jefe. Jefe de personal. Claro, claro. Y entonces le dijo, oiga, repítame lo que usted estaba diciendo ahorita allá. RIPI, Yopo, RAPA, Yopo, RAPA, Yopo. Dice, bueno, mañana nos vamos para donde Toño Fuentes. ¿El popular? Soy amigo de Toño Fuentes, el de los discos Fuentes. Sí, discos Fuentes, que estaban en Cartagena en esa época. Sí. Nos vamos para Toño Fuentes, que yo quiero que él lo conozca y lo escuche lo que usted está cantando ahí. Y ahí nació Lala. El RIPI, Yopo. Ese es el cigarrillo me quemó la ropa, quiere decir el... El RIPI, Yopo. Sí, CIPI, RIPI, Yopo. RIPI, RIPI, Yopo. Me quemó la PA, ROPO, PAPA. Repíteme, Pepe. Lo que pasa es que hay que decirlo bien rapidito. ¿Con papo o con... CIPI, RIPI, Yopo. CIPI, RIPI, Yopo. Claro, el cigarrillo. CIPI, RIPI, Yopo. El cigarrillo. Sí. CIPI, CIPI, RIPI, RIPI, Yopo. Me que... Me que... Me que... Me que... Me que... Me que... La PA, ROPO, PAPA. La ROPO, PAPA. Mierda. Sí, sí, pero es peligroso el manejo rápido. Uy, es peligroso. Porque lo más probable es que te digas una plebeza. Uy, no digas... Tenía... Todo eso. Cuando ya empezaba él a cantarlo... Rápido. Rápido que el trabaja la lengua. Pero él tuvo otro que juega... Todavía... Y así se prestaba... Casi, casi decía la vulgaridad. Uno que se llama Chula la Vend... Chula la Vendichicha. Chula la Vendichicha. Chula la Vendichicha. Si pica pa' RIPI, yo, pufo, polo, po, quememos. Si pica pa' RIPI, yo, pu, me quemo por la ropa. Si pica pa' RIPI, yo, pufo, polo, po, quememos. Si pica pa' RIPI, yo, pu... Ese Marcote era... Tú sabes que Marcote, que en paz descanse Marcote. Discúlpame si estoy diciendo un barbarismo. Pero Marcote, tú sabes que... Él vacilaba ahí entre... En el... 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 Lo que pasa es que él... Nos podió con una frasecita... Con la que siempre... Neutralizó cualquier... Cualquier vaina de nosotros. Que él decía... Hombre reservado, cae parado. Yo no sé si él decía... Cae parado o vive parado. Cae, cae, cae. Cae. Chula la Vendichicha. Peñate, cuando la pelota pegaba en el vértice del ángulo inferior Peñate decía, le pegó en el chocho inferior porque ahí se configura un triángulo es que en el billar también la unión de las dos bandas se llama chocho bueno, nosotros aquí en la costa porque en el interior, en Medellín particularmente le dice el estrequín ¿el qué? estrequín ah, en el estrechín pero fíjense ustedes, esas eran las vulgaridades de la época prácticamente unas vulgaridades infantiles manejadas por adultos en cambio anoche se pasaron un documental de casi una hora dedicado a, ¿cómo se llama? El rey del porno Nacho, ¿qué? Nacho Vidal, hablando de los 25 centímetros de Nacho se pasearon en la televisión anoche pasaron y a Nacho Bilbao lo presentaron porque entre otras cosas Nacho es el tipo más famoso en las películas de pornografía y entonces la la que estaba entrevistándole se le salía la baba pero usted ¿por qué lo escogieron? le decía la peladita a Nacho y a usted ¿por qué lo escogieron? bueno, a mí me escogieron porque tal vez fui el hombre que más se acercaba a los 25 centímetros y la pelada se lo quedaba abría los ojos así como yo sentí que la pelada que decía muéstrame esos dientes estemplados Nacho Vidal que por cierto ya está retirado de las líneas no, pero él estaba contando que tuvo una pequeña fractura en el pene y entonces se consiguió un tipo o alguien un yeso que le dio un masaje y entonces él dice que el masaje fue tan benéfico ¿como dos las vértebras? este ¿como dos las vértebras? y entonces que el masaje fue tan benéfico que él ahora se sentía de 16 y empezó a llegar el twitter que le dieran el mando el masaje la pidiendo la dirección del masajista Rodolfo ¿por qué dices tú que? no, el pibe el pibe ¿por qué dices? que el que vértebras si como dice la ópera del mondongo del maestro Peñaranda eso es de carne maciza una de las anécdotas porque con esta cara de perverso que yo tengo nadie me creyó que yo no sabía que el chistán era lo que era y ella me miraba con los ojos abiertos y a este viejo ¿qué le pasa? no, es que aquí me acaban de llamar niña de que tú trabajas en el chistán tú cantas, ¿verdad? pero no sabía qué decir cuando mi herida ve el chistán en una casa de muchachas horizontales ¿qué es esto? hay gente como hay mujeres que lo dan gratis y otras que cobran caro depende también el feeling de la persona Marengo es que si te vas a escandalizar espérate como hay hombres que les toca pagar digo yo hay que no todas lo dan gratis sino que lo cobran a cuotas no, pero es que es diferido es diferido pero todas cobran hay un chiste viejísimo hay un chiste viejísimo un chiste Pepe llega una una de esas una dama de esas y se encuentra con otra y la ve vestida con un abrigo de min de su último modelo y tal y entonces le pregunta Jimmy ¿y tú de dónde sacaste eso? y dice dos de quinientos a los tres meses se encuentran de nuevo y entonces la otra a la que había preguntado también tiene un abrigo de min de eso y dice ay ¿de dónde lo sacaste? y dice ¿qué es lo que pasa? de Pepe Truela ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? de Pepe